La primera iglesia que estuvo acá es del siglo V después fue destruida y luego reconstruida y fue vuelta a destruirse en el 1795 ¡Vamos a ver qué es esto! Uh, hard work. Sigamos. Aquí los baños de Tarnabal y estos jugos que quedaron. Esa que se sienten de azufre. Este es el punto de inaugurado en este Museo. En este Museo de Paz, el Paz, el Perú, el Paz. Y el Paz, el Paz, el Paz. Estaba de la Tarnabal. Bueno, promete lluvia, ¿no? ¿Qué opinás? Un día. Un día en día, nos vemos en el DREA. de Tiberius, es el punto de la Durán, esto de acá, llegan y salen para todos lados, taxis, bondes, de todo, de acá todo viene a la muertita de perro, mirá, le voy a mostrar esos motitos para, no importa, no, el contraste que tiene esto con Armenia es impresionante, de verdad, es como el día y la noche, de hecho inmigración es bastante severo para decir, ser amable, son muy severos, ya sabemos donde estamos, es una pena, nosotros los latinos no sabemos de todo este tipo de conflictos, pero bueno, ellos lamentablemente tienen que sufrir con eso, esto es increíble, es increíble, no se ni como llegué acá, pero llegué, a la única y las víanjas se apan por la ciudad de la del cuello del árbol Gracias por ver el video.